Ahora sí, preparados para el bloque 2 del entrenamiento 56 de mi entrenamiento en casa. Espero que hayan repetido dos series mínimos del bloque 1. Mismo formato, ¿eh? Vamos a comenzar nuevamente en la silla, sin peso, los principiantes con peso extra para el resto. Vamos a subir y a bajar con derecha, con pierna izquierda. Vamos a flexionar la cadera con la rodilla extendida y bajamos. 30 segundos y cambiamos de lado, ¿eh? ¿Listos? Largamos. Piso siempre con derecha, pierna izquierda arriba. Abajo, expiro, arriba, exhalo. Bien. Una más y cambiamos de lado, ¿eh? Vamos. Piso con izquierda, pierna derecha arriba. Espero no estar cortándome la cabeza cada vez que subo y que bajo. Bien. Recuerden, los que tengan un asillo, banco, más bajito, darle más continuidad al ritmo, ¿eh? Al movimiento. Vale, al movimiento. Alterno. Últimos 30 segundos. Una y una arriba. Bien. Sigo. Fuerza en esas piernas. Una más. Una más. Bien. Aflojamos. Nos vamos a la colchoneta. Posición de plancha. Posición de plancha. Principiantes. Tocan afuera y vuelven a la colchoneta. Los avanzados. Vamos a tocar cadera. Tocan. Tocan y cambio. Tocan y cambio. ¿Listos? Largamos. 30 segundos. Tocan y cambio. Abajo. Respiro. Cuando despego la mano, exhalo. Bien. Sigo evitando que se gire el torso, ¿sí? El torso siempre paralelo al piso. Últimas. Aflojamos boca abajo. Principiantes. Y alumnos con problemas de lumbares. Apoyan pie a frente. Tocan. Palmas adelante y atrás. Los avanzados lo mismo. Firmes acá. Pero despegando el torso cada vez que abro los brazos. 30 segundos. Largamos. Mucha contracción en los glúteos, ¿eh? Murillas en el aire. Sigo. Pies firmes. Última. Aflojamos. Volvemos a la silla. Mismo movimiento de antes, pero ahora el pie derecho no baja durante 30 segundos. ¿Listos? Largamos. Estiro. Y bajo. Me cienan los 30 segundos. Cambiamos de pierna. Bien. Arriba. Últimas. ¡Qué calorazo! Cambio de pierna. Estiro y bajo. Contraigo el abdomen para no arquear la cintura, ¿eh? Arriba. Arriba. Alternamos una y una. 30 segundos finales. Arriba. Tres. Sigo. Concentrados, ¿eh? 10 segundos más. Aflojamos. Aflojamos. Separo piernas. Flexiando rodillas. Contraigo glúteos. Abdomen. Vamos a hacer como un remolmentón, pero abierto, separando las manos, ¿sí? Cosa arriba. Y aflojo. Largamos, ¿eh? Abajo. Respiro. Arriba exhalo. Acá con la altura de la silla. Se paga lo que hemos corrido ayer con Roque. Se siente la sumatoria. Vamos, vamos. Sin excusas, profesora. A seguir. A dar el buen ejemplo a todos los que están del otro lado. Abajo. Respiro. Arriba exhalo. Últimas. Hombros abajo. Aflojo. Volvemos a los tríceps, pero ahora le vamos a agregar saltito de pierna. No a los principiantes, ¿sí? Los principiantes repiten el trabajo como en el primer bloque. El resto, salto. Salto. Vamos. Recuerden, deditos hacia adelante y hacia abajo. Hacemos 30 segundos. Va. La espalda sube y baja cerquita de la silla. No la alejen. Sigo. Diez segundos. Aflojamos. Una pesita en cada mano. Vamos a hacer el último trabajito en silla de la primer serie del segundo bloque. Van a pisar con derecha rodilla izquierda al pecho. Rodilla. Extiendo por completo la pierna de apoyo. Largamos. Va. No quiero levantar. Ahí vamos. Sigo, ¿eh? Vamos a ver. Un poquito más de ritmo. Un poco. Vamos, no pare, no pare. Ahí me lo gustó, ahí me lo gustó. Sigo. Cambio de pierna. Piso con. Izquierda. Rodilla derecha arriba. Diez segundos más. Y alternamos, ¿eh? Piso. Una y una. Arriba. Rodillas al pecho. Extiendo por completo la pierna de apoyo. Sigo. 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 Bien. Aflojo. Uh. Concholeta. Trincipientes. Cruzan. Rodilla. A codo contrario. Los avanzados. Dos movimientos. Flexiono. Roto. Vuelvo. ¿Sí? ¿Sí? Flexión. Más rotación. De torso. Treinta segundos. Largamos. Vamos a tratar de rotar lo más que puedan todos, ¿eh? Vuelvo. Vuelvo. Sigo. Pratación. La cabeza en línea. Con la columna. Uf. vamos a terminar aflujamos boca abajo piernas y pies firmes en el piso brazos al costado arrastrando el torso por la colchoneta van a tratar de acercar las manos a las rodillas a un lado y al otro largamos a tratar de acercarse lo más que puedan sigo últimas quedan 5 segundos aflujamos último trabajito en silla antes de repetir encitas mismo movimiento rodilla al pecho pero ahora a pie fijo dejamos durante 30 segundos pie derecho arriba subimos rodilla al pecho y bajo rodilla al pecho y bajo rodilla al pecho sigo sigo no se quede con el ritmo que yo estoy trabajando para mi esta altura y este peso está bastante por eso voy lenta los que puedan vayan más rápido cambio de pierna sigo 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 esas piernas van a estar más que fuertes para volver a la montaña con todo alternamos alternamos una y una sigo arriba bien vamos a terminar nos sentamos en el borde piernas juntas torso inclinado vamos a llevar un brazo adelante y el otro atrás moviéndolos en simultáneo largamos la espalda derechita la vista en el piso mucha fuerza en la espalda si es mucho peso o sienten tensión en el cuello dejan el peso y mantienen el movimiento sin las botellas y sin las marcuernas aflojamos de pie el último ejercicio del bloque flexiona pelvis adentro vuelos laterales brazo derecho arriba abajo vuelos laterales izquierdo arriba y bajo largamos pa mucho cuidado con los hombros que no acompañen el movimiento de los brazos hombros abajo sigo bien vamos a terminar aflojamos bien queridos místicos descansan un cachito con un sorbito de agua repetimos una vez más este bloque los que tengan energía una tercera y nos vemos en la vuelta a la calma del entrenamiento 56 de mística entrena en casa por ahora por ahora por ahora